Lamentablemente reportaron situación de riesgo en esta localidad de San Luis Potosí ante la presencia de hombres armados y es que se encuentra ubicado en una zona donde se tiene registro de tres o hasta cuatro grupos narcoparamilitares, colindante ya con el estado de Nuevo León y con Tamaulipas, Guadalcazar. Estas autoridades pidieron a los ciudadanos no salir debido a la movilización de hombres armados en la entidad y es que a través de un comunicado por parte del jefe de plaza municipal y del ayuntamiento compartido durante la tarde de este lunes 22 de mayo se pudo leer que hay personas armadas en diferentes zonas de la cabecera municipal y también en los alrededores. En el comunicado compartido durante la tarde del lunes informaron sobre una intensa movilización de personas armadas. Además hay un vídeo por ahí donde se escuchan detonaciones de obviamente de armas de grueso calibre por lo que pidieron a los ciudadanos no salir de sus hogares o centros de trabajo y es que a través de redes sociales se pudieron escuchar estas detonaciones que fueron registradas desde el interior de un inmueble. Están atendiendo supuestamente esta situación de riesgo en coordinación con las autoridades estatales y federales correspondientes. Ese fue el breve mensaje. Al sitio acudieron los inútiles de la Guardia Nacional así como la Sedena para realizar un operativo de vigilancia luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en la cabecera municipal. Supuestamente dice el mensaje que se implementa además búsqueda de presuntos civiles armados. Esto lo dijo la vocería de seguridad de San Luis Potosí poco después de las cuatro de la tarde y es que indicaron que los entre comillas efectivos de otra vez de la inútil Guardia Civil de San Luis pues realizaron patrullajes luego de que se reportara la presencia de estos hombres armados. ¿Por qué decimos inútiles? Porque siguen todavía estos desgraciados y no nos han podido desarticular. O sea, de qué ha servido la militarización y la llamada seguridad pública a modo. Es a modo, ¿eh? No es lo que debería de ser la seguridad pública, pero bueno, buscan adelgazarla más para meter más poder militar lamentablemente, pero no va a funcionar porque detrás de ello hay muchísimos intereses. Ustedes ya saben de qué tipo. Bueno, minutos antes de las cinco de la tarde esta vocería informó sobre el cuerpo de una persona hallada en el fraccionamiento La Libertad. Al lugar acudieron servicios periciales, así como policía de investigación, quien aperturó carpeta de investigación. Al parecer, la muerte de dicho sujeto pues supuestamente no estaría relacionada con los reportes de hombres armados en esta zona. Recordar que el pasado 12 de mayo ocurrió una balacera en la colonia Los Silos, en la capital de San Luis, que dejó como saldo dos sin vida y una herida. Al parecer este lamentable hecho sucedió en la calle Valle Humbroso y las detonaciones duraron algunos minutos. Ante estas acciones, la llamada Secretaría de Inseguridad y Protección Ciudadana de la entidad informó que tras recibir los reportes, los, entre comillas, efectivos de la Guardia Municipal se trasladaron para atender la zona. Ahí fueron encontrados los cuerpos de estas dos personas y fueron entregados al servicio médico legal. Como ustedes saben, hay seis grupos del crimen organizado que tienen presencia en la entidad, ya que debido al negocio del trasiego de drogas y entre otras cosas, conecta con los puertos de Colima, Jalisco, Nayarit y Tamaulipas. Y se tiene presencia a continuación de por lo menos cuatro grupos narco paramilitares, Cártel Jalisco, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Los Zetas. Pero también se ha tenido registro de un cártel denominado San Luis Potosí Nueva Generación y el Cártel Unido de la Huasteca. Además de que se tiene el reporte de los alemanes, una célula que se desprendió de los Zetas que opera de manera independiente. Fíjense nomás, más células que complican las situaciones allá en San Luis que obviamente también tienen el peligro del fracking. Y detrás de ello podrían estar estos grupos narco paramilitares, además de todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en Matehuala, en contra de migrantes y otras situaciones lamentables. Pues ahí les dejo la información. Les dejo también el video. ¡Saludos! No están aquí atrás, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.